La serie que hizo reír a muchas generaciones tomó vida en la casita del saber, Conrad Adenauer. El profesor Jirafales, la chilindrina y demás personajes bailaron, La vecindad del Chavo, para comenzar con un festival de México. El folclor azteca, sonó con los tacones de las botas de los bailarines con el jarabe tapatío. Los estudiantes llegaron con sombreros para mostrar los coloridos trajes típicos de ese país. Quería relacionar la matemática con lo cultural, es por eso que llevaron el sabor mexicano, Deliciosos tacos y tortas, para multiplicar el hambre de los estudiantes. Además hubo salsas, quesos, todos con un toque picante. En este día nos hemos convertido en chef y con ayuda de nuestros padres hemos podido cocinar todo esto, Deliciosos platillos. Hicieron cupcake con los colores de la bandera y galletas con el escudo. Además llegaron las catrinas, una figura representativa en ese país, con el que celebran el Día de los Muertos. Ya que Día de Muertos conmemora a los fallecidos y les hacen altares, decoraciones, entonces los hemos incluido porque es una festividad como muy colorida. En ese festival tuvieron invitados especiales, incluyendo a nuestro director de noticieros, Hugo Presta. Él disfrutó de bailes impresionantes. En el evento fuimos sorprendidos y agasajados, con un bonito reconocimiento por nuestra participación. Kelly Monzón Código 21